Para el historiador Wilmor López, la restauración de la antigua Catedral de Managua es un sueño cumplido para muchos capitalinos, pues antes y después de su clausura, este templo religioso fue testigo silencioso de importantes eventos que marcaron la historia del país, pues dentro de sus paredes alberga el recuerdo y el testimonio de cientos de figuras públicas que estuvieron en dicha catedral. En 1950, Anastasio Somoza de Baile contrajo nupcias con Ope Porto Carrero y en 1965 fueron velados los restos de Anastasio Somoza García. Allí se vivió Managua, la historia de Managua. Allí dio misa Monsignor Lescano, por ejemplo. Allí estuvo el cardenal Obando, cuando fue obispo de Managua, el vino de Matagalpa. Allí se hizo los entierros más famosos, entre ellos José Dolores Estrada. Bueno, y ahorita un personaje que acaba de cumplir 74 años, Carlos Mejía Godoy, allí vivió junto con su hermano, porque eran sobrinos del Monseñor Luis Enrique Mejía Fajardo, que era el jefe de la catedral. Los acontecimientos más grandes, las misas más grandes, ahí se dieron. Inclusive, después, ya con la ruina, se dio la misa del pintor Rodrigo Peñalpa. También se ocupó para dar una misa. Y su recuerdo, pues, se lo llevó el terremoto en 1972. Allí Juan Fuch Hall hizo todo lo que son los frescos, los que están arriba, en la catedral y a la orilla. Bueno, creo que es importante para... Estamos viendo, la vieja Managua se está reconstruyendo. Entonces, pienso que puede ser, para el turismo le caería bien eso. Esto es bastante importante, ya que hace que lo de Managua podamos observar a una catedral vieja, súper hermosa, súper linda, y esto ayuda al turismo y hace que se mire más vistosa la ciudad de Managua. Concejales municipales de partidos de oposición reconocen que este proyecto pretende devolverle el valor histórico, cultural y turístico a este ícono arquitectónico de Nicaragua. Sin embargo, sugieren que se deben analizar con rigor los estudios de viabilidad que han realizado especialistas que han valorado las condiciones de dicha infraestructura. Necesitamos saber si en realidad esta catedral vale la pena invertirle esos 14 millones de Córdoba. Y cuando digo si vale la pena es que si no va a causar, años después, alguna pérdida, catástrofe. Vos sabés que Managua está sometida, más en ese sector, a una cantidad de sismos cada rato, entonces no queremos darnos cuenta de que mañana hubo alguna catástrofe. La rehabilitación de la catedral también incluye la restauración de las esculturas que la adornan en su exterior, elaboradas por el artista Jorge Navas Cordonero, quien también diseñó la tumba de Rubén Darío en León. La restauración completa de la catedral podría tomar hasta cinco años, según Wilmor López. Con imágenes de Alan Mendieta, Gualquiria Chavarría, Notivos.